Aquí estamos en Los Altos del Petro B. ¿Viste? Maravilloso. Nos hemos llegado, maravillado con la naturaleza. Muy lindo. Una fuerza pero espectacular del río. ¿Cómo ves chiquito en el mes? ¿Estás saltado? ¡Mantabuloso! ¡Qué lindo! ¡Bravo! Un montón de... gente. Aquí hay una cosa. ¿Vale? ¿No? ¡No! No. ¿Estás genial? ¡No! Fantabuloso. Fantabuloso...